Buena gente, ¿cómo les va? Acá el Mono Beta y hoy les traigo el primer update de este año 2023. Antes que nada, nos presentan a los nuevos miembros del equipo de desarrollo, entre ellos Fenris Wolf, que es un mod reconocido dentro de la comunidad veterana. Yo, como soy un jugador bastante novato, la verdad es que no sé quién es, pero si vos tenés una idea de lo que hizo, me podés dejar acá abajo y como siempre lo voy a leer y responderte. Pero lo importante es que estas tres personas nuevas están acá para colaborar con el desarrollo y mejora del juego de cara a la Build 42, que obviamente no tenemos fecha de salida, pero ahora tiene un poco más de músculo para llegar antes, creo yo. Además, nos cuentan que vamos a tener nuevo contenido en relación a canales de radio y televisión, lo que suma a sentirte parte de un todo, y sueño yo un poco con que algún canal sea invadido por zombies mientras lo vemos. ¿Por qué no? Ahora, lo que todos queremos saber. ¿Qué carajo está pasando con la Build 42? Básicamente nos repiten, por si ya vieron updates anteriores, que todo el personal está trabajando en cuatro grupos de cosas, dividiéndose obviamente por áreas, que serían animales y crafteo, expansión del mapa, optimización, luces y sótanos con sus respectivas mejoras, y por último el duro laburo que están haciendo en multiplayer para migrar absolutamente todo del cliente al server nuevo, lo que aparentemente estaría trayendo más estabilidad a las partidas. Nos cuentan que las cosas claramente están avanzando, pero obviamente, como son seres humanos, cada cosa está en una etapa de desarrollo distinta. Por ejemplo, nos cuentan que los animales están bastante más adelantados que los crafteos, y que incluso ya están en un nivel de testeo de juego. Sin embargo, siguen laburando fuertemente en todo lo que son los componentes de crafteo, y actualmente nos dicen que están en la parte del codeo de backend. Con respecto a la optimización, sabemos que están trabajando en varios problemas de renderizado, y como todos sabemos, es uno de los enormes problemas que tiene el juego a nivel de optimización. Así que, básicamente, están haciendo cambios titánicos para que estas cosas dejen de pasar. Y sintiendo un poco la luz al final del túnel, nos dicen que esta parte ya estaría bastante también en un punto decente para fusionarse con la build de testeo. En cuanto a la división que se encarga de la expansión del mapa, nos muestran cosas como estas, y nos dejan saber que están agregando nuevas ciudades o puntos de interés, y nuevos lugares divertidos a los que podés viajar en un apocalipsis. Algo así como Zombieland, creo yo. Una cosa que para mí suma muchísimo, es ver lo que están haciendo nuestros personajes. Detalles tontos, como ver que está comiendo algo, y no simplemente que se lleva la mano a la boca. O verlo sostener una olla o una cacerola. Creo que son detalles visuales súper relevantes. Todo esto medio que también me di cuenta haciendo los shorts de cocina que te dejo por acá. Que pronto se van a volver una guía de cocina, así que estate atento. También nos cuentan que hay un grupo de gente trabajando en los modelos de objetos 3D que ya existen. Así que de repente, si alguien ve esto en algunos meses, ya esté solucionado. Y solo va a aparecer una queja estúpida en el tiempo. En medio de todo este huracán de cosas, te voy a pedir que si te viene gustando el video, le dejes tu like y que me comentes abajo qué te viene pareciendo. Todo esto ayuda muchísimo a que el algoritmo me siga recomendando. Y obviamente, si este es tu primer video mío, te invito a suscribirte. También tengo Twitch, donde últimamente venimos haciendo algunos desafíos de peseta, y que tarde o temprano voy a traer al canal. Pero bueno, seguimos. Obviamente, también nos siguen comentando de los avances en diversas áreas. Como el fuego, la pesca, la agricultura y un mejoramiento zarpado en los ítems que podemos encontrar y usar. Además de nuevos eventos, muchas recetas e incluso animaciones. En conjunto con nuevas bandas sonoras para ambientar los momentos. Después de todo esto, arrancan a detallarnos cosas particulares. Que dentro de las mejoras, por ejemplo, como que Steve N, un developer que está ayudando y está laburando muy fuerte con ellos, está arreglando muchos problemas que tenía el juego. Y que obviamente ellos lo siguen bastante de cerca, viendo si esas soluciones no rompen otra cosa. Porque eso es algo que suele pasar cuando trabajas con código ajeno. Al mismo tiempo, nos cuentan que están viendo la lógica y el cómo designar los espacios que va a ocupar el ganado. Y la forma en la que van a producir. Pero que ya se están haciendo testeos experimentales. Como si no fuera suficiente, y esto para mí va a sumar bastante, están trabajando en introducir vida no humana ni de zombies, aunque técnicamente tampoco están vivos, como los pajaritos de este video que te dejo por acá. Que pueden darle un poco más de vida a la desolación de algunas ciudades una vez que ya las limpiaste. Esto para mí, si no viene acompañado de una gran optimización, va a perjudicar más de lo que va a ayudar. Pero espero estar equivocándome. Nos actualizan también con respecto a las voces y sonidos que nuestro personaje va a emitir al cambiar de estado físico. Y como ellos mencionan, imagínate estar jugando con amigos y que alguno te alcance después de haberse topado con unos zombies y escuchar cuán agitado está. De la misma manera, vamos a poder escuchar otras voces, que estas van a provenir de radios o de televisores. Esta parte arrancó siendo medio una tontería para mí. Pero ahora me está empezando a ilusionar. Muchachos, como hablamos antes, la pesca va a sufrir de unas cuantas modificaciones. Y mientras vemos el video, te cuento que ahora vamos a tener que hacer cosas para lograr pescar. Como si fuera un minijuego más o menos. Y va a depender exclusivamente de nosotros conseguir o no sustento. Obviamente esto va a estar sujeto a cambios, pero me gusta lo que veo. Además, nos cuentan que va a haber distintos indicadores y que la experiencia también va a depender de esto. Lo que sí no me termina de cerrar y quedar en claro es qué va a pasar con la pesca con lanza. Pero supongo que ya lo resolverán. ¿O no? Para ir cerrando, nos cuentan que una enormidad de ítems nuevos van a ser su aparición. Y lo que yo entiendo es que esto incluye el ítem y su respectivo modelo 3D. De los que te dejo las imágenes por acá abajo. Y así llegamos al final del update de esta semana. Que vino bastante cargado. Acordate de darle amor al video y acá te dejo otro por si te enganchaste. Acuérdense de que el alfa no tiene huevos. Y yo desde Rosario, capitán nacional de mi casa, me despido. Hasta la que viene.